Ronald Koeman aparece ante la prensa en España por primera vez después de su destitución como entrenador del Barcelona. El entrenador acudió a un evento del club de golf y brindó unas declaraciones que han traído bastante polémica. Respecto a la situación del Barcelona, aseguró que no siempre el cambiar de entrenador te resuelve los problemas. Recordó que cuando él estuvo en el Barcelona estaba a 8 puntos del Madrid y ahora están a casi el doble con Xavi. Además Koeman pidió apoyo para Xavi, apoyo que para él no tuvo en su estadía en el Camp Nou según el estratega. Respecto a si cree que fracasó en su paso por el Barcelona, la respuesta es no. Koeman ganó una Copa del Rey. Para el neerlandés fracasar es quedarse un año en blanco, como justamente le está pasando a Xavi. Yo no me siento un entrenador que ha fracasado, ni mucho menos. Estuvimos creo en enero 12 puntos atrás del Atlético de Madrid. Tuvimos la oportunidad de ser primero al día de Granada. Nos fallamos, nos quedamos con un título, la Copa. Entonces, si ganas algo, no es un fracaso. Si ganas algo, no es un fracaso. Nos vamos hasta Francia donde Mauricio Pochettino en rueda de prensa aseguró que tanto él como Mbappé tiene un 100% de probabilidades de quedarse. 100% en los dos casos. Y es que a pesar de tener una mala temporada perdiendo la Supercopa de Francia ante el Lille, eliminándose de la Copa de Francia ante el Nantes, quedándose en octavos de final de Champions ante el Real Madrid y alzando únicamente la liga francesa, las sensaciones de Pochettino a día de hoy es que tanto él como Mbappé seguirán la próxima temporada en el Parque de los Príncipes. Bueno, es lo que hoy siento, es lo que hoy percibo, es lo que hoy puedo decirles, no puedo decir otra cosa, porque es lo que realmente percibo y lo que siento. A lo mejor, esto del fútbol no sabemos nunca lo que puede pasar, pero lo que a la pregunta tengo que responder pensando en lo que siento hoy, es lo que dije, es lo que siento.